¿Qué va a ver, Alejandra? Ay, lo hubiera quedado. Estaba sin más por la diosa que yo no lo hubiera hecho. Ay, de verdad. No, pero yo tengo una técnica. No, aparte. Y, pi, al final no me ayudó nada. Yo que le dije que si no me ponía ahorita la pena, pi. Te cañen. ¿El loco te me has hecho? ¿Cama? El loco te me has hecho. La norma con los motucas. Yo le estoy diciendo que con la gente de Oriente hace billete. Esta norma con esa, con esa cosa. También a la mamá de ella. Sí. Con Concho. ¿A todos esos? Ajá. A mi papá. Le gustaría también. Quedan bastante. Sí o no, que usted le dijo a Pey hasta, hasta me dijo. Decirle a Pey que te ayudan. No, 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 no. No sea mentiroso. ¿Cómo? Ah, entonces ya voy a llegar. Yo voy a grabar porque Pey me va a hacer trabajo. Ah, la mentiroso. Yo niña está bueno. Mentiroso. Ay, cuchifero, ¿quién confió en don Pey? No. Ya, mire, le da todo, se le olvida. Yo confío en Pey. Ni modo, solo la confianza le quiero confiar. No, Pey, no, ya no te voy a regañar. Dale. No, no lo regañes. Usted puede que sea, anda, 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 te pegas mejor. Ayúdale a la niña. Ayúdale, Pey. Ahí voy, ahí voy. Voy. Voy, chicos. Voy, voy, vamos. Anda con la besita y te deje tomar una fina. Las tortas ahogadas. ¿Eh? Mire, papi. Las tortas ahogadas. Es que la verdad con eso de la gente, casi la mayoría sabía de la cocina. Obvio, o sea, hello. Ah, si no, a la Jenny le ocupó mucha ayuda a la Jenny, ¿no? Porque te hubiera dicho, te felicito. Ayudó en qué? Solo me ayudó a freírlas. A freírlas cuando me freí. No, 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 no. A freírlas. A freírlas. A freírlas. Pero dale vuelta. Más dice que nada se hubiera metido a la Jenny. No, pero... Lo que pasa es que ella en eso tenía miedo, creo que se le fueran a deshacer. Yo te fui a través de espátula cuando ella se quedó. Pero yo le dije a la gente que lo haga. Pero después ya me quedé. Pero al final... Pero de ahí todo he preparado yo. Platito, platito para probarlo. ¿Plato, plato? He preparado la leche, espérame. La leche, la masita, yo hice todo. ¿Y la freíste? ¿El sabor vos lo hiciste sola? Sí, sola. Ah, pues sí. ¿Ya te puedes casar? La señora me ayuda a freírla. Amor, yo me saco. Bueno, aunque a veces... Aunque queden todos chuecos, pues a veces el sabor gana, viejo. ¿Debe? Eso, eso. La vamos a probar. Sí, mira qué chiquitita. ¿Cómo es? No, leche, no encima. Uh, leche, leche. Uh, cómo es. Vamos a salir de la duda. Abre la boquita, viejo, así como me gusta, como la abre. Debe, le. Ah. Dígame, papi, dígame. Me la cae de papi. Mmm. Dígame, estaba a ser camarógrafo, ¿eh? Mmm, mmm. Yo le dije, está bueno. Ah, viene Berki. Ah, viejo, chale. Mmm. ¿Está caliente, papi? ¿Está caliente, papi? Nada. ¿Chelito? Un poquito. ¿Cómo está, chilito? ¿Está rica? Rica. Sí. ¡Ejo! Pruébelo. Pruébelo. Mira, qué rica, ¿sabes? Qué sabor y todo. Tiene 18 mil. Pero, ¿sabes qué? Muy poquita hiciste. Ah, pero su cama me dijo que... Ah. Es que es diferente, ¿no? Viejo, pero están bien buenos. Buena. Como cuando estás decepcionado de lo que andás arriba. Sí, hola. Si le gusta hacer más. Torta o agua de leche. Cuando estás decepcionado de la vida. Ay, Miguelito. Ay, se también me gusta. Es que yo también iba a hacer... Ya vio, ya vio. ¿Para que están bien ricas, muchachas? La brisita. Vaya. La brisita chuga. Y la gran poca quedó, le pago. Está rico, rico, viejo. Está rica, está rica. Bueno, al final te quedó bien el periviso. Sí, te quedó bien el periviso. Sí, te quedó bien el periviso. Sí, te felicito. Gracias, gracias. Mañana... Si se quieren casar conmigo. No, no, todavía no pueden. Pero ya estoy... O sea, estoy en suelo soltera, ¿ok? Me pueden seguir en Instagram. Y en psicotacá. Y ya puedo cocinar. Lechita leche está el chico. Ajá, y ya puedo cocinar, ¿ok? Así que, por si hay algún cupo ahí... ¿Quién quiere probar tortita ahogada de leche? Va, chicos. Lulo. A Lulo, viejo. ¿Qué viejo chico le va a pasar aquí? Sí ha comido cosas con leche. ¿Usted quiere? Sí, tortita ahogada de leche, llama. Es por nada. Sí, es que está... Está bien rica. Sí, es rica. Me llega, me llega. Es que está bien buena. Es que el mío... Ah, sí, hombre. Yo creo que el otro me ha gustado. El de la norma también. Las torres... Las... Las torres de julio, los tamales también está buenas. Sí, también está buenas. Todo está bueno. ¿También los volados quiere usted? Él. Hasta podemos crear un restaurante nosotros con nuestros propios inventos. ¡Venga también usted y Mari, venga! Venga y Mari. ¡Puera, preve, preve! ¡Puera, 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 preve! Yo lo quiero probar. ¿Saque otra? Oh, no, yo lo saco. ¡Puera, preve! ¡Me dice Lulo! ¡Hijo, qué fresco! ¿Qué hizo yo? Está muy gran curso. Me ha dado. López, está bien bueno, viejo. A mí me gustó de rosas en tu cama. Pero es que es la lactosa. ¡Puera, preve! ¡Puera, preve! ¡Puera, preve! ¡Puera, preve! ¡Puera, preve! ¿Cómo le quedó hoy Mari? ¿Está bien? ¡Puera, preve! Está rico, hey. Porque la mamá le ayudó. Abre boquita, niña. Abre boquita. Rico, va. Ya voy a probar yo uno. Yo no las he probado. ¡Puera, preve! ¿Suegra? ¿Suegra, anda la cámara? Pruébelo, pruébelo. ¡Psuyente! Todos, probamos todo. ¡Puera, preve! ¡Paul, purísima! ¡Puera, preve! La nada, preve. ¡Puera, preve! ¡Puera, preve, criminalo! Llegatito si eres, pero que rico. ¿Quieres ver viejo? Viejo, que ratito quieres? Como que un tortillito. ¿Como esta sapito? Pruebelo, pruebelo. Sabes que tiene que se le siente bastante. A ver, me siente bien rico. Al chele, al chele. Al chele. Cama. ¿Como esta? Otra, otra, otra. Está rica. Oye, te estoy escuchando. Sabes que se le siente bastante, pero no es feo, rico. La canela. Ah, porque como es que le echó también canela molida. Ah, en polvo. El chele, el chele. Está rica. A lo mejor en vez de torrejas para semana santa podemos hacer de esta. Ya se las puedo, señor. Es cierto. Sí, está mejor. Ok, chicos. Entonces, como estaba diciendo. Esta mami está soltera, ok. Me pueden escribir en Instagram ya en 54k. Nadie, mi amor, que rico cocinar me pueden poner, ok. No hay ningún problema que yo no tengo. Ok. Tienes que hacer bastante miel para así. Eso es chau, eso es chau. O lo que tiene que hacer es mucha miel, porque ahora las tortas las van a hacer. Es chau, papi. Ok, ok, ok. Al final se le siente como se ahogada la masita. Se le siente una consistencia bien suave a la masa. ¿Quiere más para achugar? Sí. La leche, el saborizante de la leche me gustó. ¿Y qué es? Torta ahogada. Torta ahogada de leche. Torta ahogada de leche. Me gustó reja de leche. Torta ahogada de leche. Ah, ya que hiciste esto, ¿sabes a alguien que le faltó? Que tal vez podría haber sido una idea para achugar. ¿El qué? Trabajada de leche. Que usara con miel de panela. Ajá, también. Se puede hacer. Torta, poquita, pero... En miel de panela. En miel de panela. Lo bueno es chugar. Ajá. Sí, papi. El atol. Solo que se le siente un poquito. Pero allá, algo a lo lejos, un saborcito humo. ¿Va que sí? Sí, sí, poquito. Pero piense que... Tal vez otro poquito más y se vea. Mira allá en el baño como está usted. Y yo me vine... Hay abejas. Sí. Yo soy picultor, mami. No se preocupe. No. Ya soy picultora. Eso. Chocara, chocara, entre picultores. Mira, ve. ¿Vos le puedes medir la lengua a las abejas? Sí. ¿Cómo? Poniendo algo dulce. ¿En qué? ¿En qué? Ah, solo poniendo algo dulce le voy a dejar. ¿Y cómo se la vas a medir? No, yo solo eso le voy a decir. No, le falta algo. ¿Le falta algo más? Sí, sé, mami. ¿Y si le va a dejar algo? Ah. Está caliente. ¿Ah? Vaya, mi amor. Eso, eso, mami. Uh. ¿Puede cocinar agua? Chiclin, chiclin. Chiclin, chiclin. No, no me parejo mucho. La chiclin lo he probado. No, yo también. Yo también, mami. La chiclin falta. Bueno, a la hija dile. Está rico, hija. Está rico. A la besi, a la besi. A la besi. La besi falta. Ahí está bueno un poquito. Dele, mamá. Dele, sin miedo. Dame este otro poquito. La besi falta, la besi falta. Chiclin. Dele, si todos estamos llenos, mamá. Sí, sí. Dele, dele. Dele otro poquito. Dele otro poquito, creo que así. Está bueno. La mexicana, la mexicana. No, ya comía. Ya comía, comía. Ya comía, comía, huevo. Ahí está rico. Ahí está rico. Rico, rico. Vamos a ver. Los deditos ya casi van a estar, ¿verdad? ¡Uy! ¡Hay dos! ¡Mire, viejo! ¡Cama de esos deditos! ¿Puedo probarlo? Sí. Sí, ya podemos probar uno. No, ese. Pues el otro todo cuando. Vale. Yo. El otro todo cuando. Es lo que la... Lo que la... Le quería ver. Los partimos y aquí tiene que salir queso. Estirándose. Estirándose. No, yo lo hice. ¡Eh! ¡Pero ya salió! Un poquito más de queso, mamá. Un poquito más de queso. Más de queso, déjalo bien lleno. No, no se sale. No, no se sale. Se sale el queso. ¿Qué le sale? Aquí en la caserota... Pero que aparecen dedos, aparecen dedos. Sí. Algo gordito, así como el de mi mano. ¡Qué rico! Solo que un poquito más de queso, sí. A ver, ha hecho. Loca, no le eches eso que le eches encima. ¿Qué? La ceniza. Harina. No, ¿cómo no? No, porque no se despega. Si no es así, no, no. No. No, y está bueno. Todo está bueno. Eso hace que la corteza... ¿Qué hago? Todo debe de ayudar a la lejana. Sí. Por eso se le abre. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Buenale, loquita! ¡Buenale! Se mandaron deditos. Yo con la Jocelyn, con la Jocelyn. Con el peino me ayudó. ¿Y la tía Yane? También, también. Y no, la tía Yane, porque me vio en desesperación. ¡Ale! La sarca también me dijo. La sarca también me dijo. La sarca me dijo. Mira, me dijo. Como cuando las jocelyn están en la planta, que hasta se les derrite. ¡Sí! ¡Bien rico! ¡Ay, yo sigo ya! Ya me voy para más. ¡Claro que sí! Miren, miren. Esta pasita tiene para darle más. ¿Ok? Le faltan las pizzas. Falta pizza, el pastel, el brownie. Y no sé qué más. Falta muchas cosas. Entonces ahorita ya voy a dar cero pruebas. ¡Ah, de veras! ¡Bura, de veras! ¡Bura, joder! ¡Bura, joder! ¡Bura, joder! ¡Bura, joder! ¡Marvin, durante! ¡Bura, joder! ¡Bura, joder! Viendo cómo hacer la noticia. ¿Cómo hacer la...? El mismo es el que... ¡Safín! Viendo cómo hacer la bolada, pues. Que no lo tienen de mente, pues. Estamos intentando tachar al diablo, porque el diablo se nos fue, vos. ¡Ah, se nos fue! ¡Se nos fugó! ¡Ah! ¿Cómo es eso que no me aplaste? Me lo vas a explicar en el siguiente video. ¡Ale, joder! ¡Ale, joder! ¡Ale, joder! ¡Ale, joder!